¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de ATIPS. En esta canción lo que os traigo son tres remedios, sí, no uno ni dos, tres remedios naturales para activar tu pelo en otoño. No vas a tener que utilizar nada más que lo que ya te voy a explicar aquí. Todo lo que yo voy a enseñar lo tengo probado, ¿vale? Y más que comprobado y por eso lo comparto contigo. Como sabéis, el problema mayor al que nos encontramos en otoño es que el pelo está hidratado, ¿vale? O sea, está sequito. El mío no, porque sigo estos consejos. Pero el otoño pasado fue un caos, tuve que pasar por peluquería así, este año no. O sea, este año lo he cortado un pelinín, pero nada, yo, las puntas, o sea, en plan, de esto que tengo yo la manía de verme a contraluz y tac, 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 si me veo alguna punta abierta y no me lo he tocado más. Palabra, ¿vale? Aparte, bueno, yo cuido bastante el pelo, pero uno de los problemas es este, la deshidratación del pelo por todos los estragos que hemos hecho de él en verano. Que sí, plan, que sí, sol, que sí, playa, que sí, piscina, en fin. Lo normal, ¿no? Pues bueno, pues para eso tengo dos cositas. Una de ellas no la vas a tener que elaborar, solamente es aplicarla y disfrutar de esa maravilla del señor, ¿vale? Y el otro problema en otoño, pues ¿qué pasa en otoño? Hasta un niño de primaria te lo dice, que se caen las hojas. Pues eso, lo mismo que se caen las hojas, se cae el pelo, las uñas se debilitan y demás. Bueno, pues yo tengo un remedio eficaz para evitar la caída del pelo y que el pelo crezca más rápido. ¡Comprobado! Cortaré tal vez este vídeo para insertar una foto. ¿Vale? Yo ahora mismo me voy a soltar esto, que es un accesorio de Mercadona que me he comprado hoy, que me encanta. Y vais a ver cómo lo tengo de largo, ¿vale? Yo sé que lo tengo un pelín angulado, pero mirad, aparecía de largo. ¿Vale? Y os estaré poniendo la foto. La foto de la boda, pues que fue hace dos, tres semanas. Os dejaré la fecha exacta de la boda y yo estoy grabando esto el día 11 de octubre, ¿vale? Así que, para no enrollarnos más, vamos a empezar con el remedio que yo me voy a aplicar hoy. Es mi famosa mascarilla de miel y canela. Digo mí porque he hablado de ella en el canal, no porque la haya inventado yo, ni muchísimo menos, ¿eh? Que te vas a sentar un bote de mascarilla vacío. Vamos a necesitar miel y canela. Yo cojo esta, que por cierto, la han subido de precio, cuando yo la compraba eran 36 centimos y ahora son 51 centimos. Hola, mercadona, me estás robando y me voy a cabrear. Y miel, ¿vale? Vamos a mezclarlo en este botecito y vais a ver más o menos la miel que cae. Depende de la cantidad que queramos hacer. Yo lo que suelo hacer es echar miel para cubrir el fondo, ¿vale? Con esto que cubre el fondo yo tengo más o menos para una aplicación. Lo podéis mezclar con champú, pero yo recomiendo que no lo hagáis, ¿vale? Porque se pierden propiedades. Ahora abrimos la canela y echamos, yo quito esto, porque si no, suelta muchísimo polvete, ¿vale? Y echamos el bote. Cuanto más profundo sea, mejor. Vale, y ahora cubrimos la miel que ha caído por encima. Os explico para qué sirve esta mascarilla. Esta mascarilla es hidratante, por la miel, ¿vale? Tiene un pequeño porcentaje de peróxido, que ahora os explico el efecto que va a hacer en vuestro pelo, para que lo tengáis en cuenta. Mientras cojo una cucharita de plástico, por eso utilizo una cucharita metálica, pero yo tengo esta. Pues ahí estaría, ¿vale? Veis la miel y la canela por encima. Pues lo vamos dando vueltas. La canela lo que hace es activar el peróxido de la miel. Además de que esta mascarilla deja un olor en el pelo que a mí me encanta, ¿vale? Además limpia el pelo. Es una pasada. Pero esta mascarilla hay que dejarla que se oxide ya sea en nuestro pelo o en el bote media hora. Es decir, del tiempo de aplicación que yo recomiendo que sea lo más largo posible, pues hay que dejarla media hora. Y como os digo, esta mascarilla hidrata el pelo. Mirad, va a quedar esta consistencia y este color, color caramelo. ¿Veis la consistencia más o menos? Vale. Bueno, pues es una consistencia bastante untuosita, pero densa, lo cual permite aplicarla muy bien. Entonces, yo esto lo dejo preparado. El efecto que va a tener esta mascarilla de miel y canela en vuestro pelo, si sois castañas, como veis mis cejas, a ver, yo llevo un balayas, pero os va a dejar el pelo con reflejos rojizos. Y en cambio, si sois rubias, os va a aclarar un pelinín el pelo. Tenedlo en cuenta antes de aplicarlo. Si queréis beneficiaros de esta mascarilla, pero que no os aclare tanto el pelo, os recomiendo que lo tengáis por cada aplicación una hora y media dos horas, ¿vale? Con ese tiempo hidratará el pelo, pero el peroxido no llegará a actuar tanto que si lo dejamos, por ejemplo, toda la noche o toda la mañana, que es lo que yo suelo hacer. Así que, hidratación, punto uno, concluido. Vale, que también es muy conocido, pero de verdad, o sea, ni os imagináis el cambio que ha supuesto para mi pelo. Bueno, yo utilizo champús, ¿vale? Generalmente, pues, utilizo de Bavaria, utilizo de Garnier, de Deli Plus, de Carrefour, de una manera comercializada en Carrefour. Y ahora estoy utilizando este de coco. Bueno, pues, queda más o menos la mitad de este bote. Pues cuando quede la mitad de vuestro bote de champú, o cuando queréis utilizar un champú, echáis la mitad en otro bote de champú, o en otro bote, ¿vale? De lo que sea, de lo que vosotros queréis. Yo digo de champú porque, pues oye, pues así lo tenéis más controladito. Y cogéis una cebolla. Sí, señores. Cebolla que no cebolleta, que no hace el mismo efecto. Puede ser este tipo de cebolla o la cebolla morada. Con la cebolla morada es mucho más intenso todo. La sensación que deja en el pelo, ¿vale? O sea, la sensación que tenemos cuando lo estamos aplicando. Y el efecto también, ¿vale? El olor se va. Si lo dejas secar al aire o lo secas con un secador, el olor a cebolla no existe. Yo lo he comprobado con mi amiga Rebeca y ella a mí me ha dicho que no se notaba, así que yo me fío de mí hasta a mí. Vale, si usas gafas, es el momento de ponértelas porque, amiga, llorar un poquito porque pica. Vas a necesitar un cuchillo grande y una tabla. Así que vamos a cortar esta parte de aquí, esta parte de aquí. Esto, ¿qué va a hacer? Aporta unos nutrientes específicos, ¿vale? Que hacen que tu pelo se caiga menos y crezca más rápido. Estimula la microcirculación del pelo, del cuero cabelludo, ¿vale? O sea, y eso, palabrita del niño Jesús, comprobado. No te compres champú crece pelo ni milagritos de estos, que con esto te sirve. Cortamos ahora la parte de aquí delante, ¿vale? Perdón si notáis que se mueve el vídeo, pero es al hacer fuerza con el cuchillo, ¿vale? Bueno, pues esto está ya peladito. Uy, madre que vieja. Vale. Y ahora, en cuanto termine de coger esto, vamos a cortar la cebolla a la mitad. Entonces, ahora, esto lo vamos a cortar así. Es decir, así, ¿vale? Esto, hay gente que dice que lo metas a la licuadora. Y si lo metes a la licuadora, lo único que vas a conseguir es que se te queden motitas en el pelo. Motitas de cebolla, que luego, al cepillarla se caen, pero ya tienes que estar usando un cepillo extra, o sea, específico para eso, en fin, no compensa. Vamos a cortar la cebollita, ¿vale? De forma que nos quede más o menos así y lo vamos a introducir en el bote. Esto no es de uso inmediato, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar 15 días a que macere nuestro champú de cebolla. Así que procura calcular más o menos bien la cantidad que te aplicas, ¿de acuerdo? Para que no te quedes sin ello. Que te quedes sin ello, no pasa nada. Lo haces en cuanto puedas. Brillante, además. O sea, ya os digo que sin olor y si al principio, por lo que sea, tenéis la... ¡Uy! Que me están mirando ya los ojos. ¡Uh! Tenéis la paranoia al principio de que os va a quedar olor a cebolla. Echaros una enjabonada de un acondicionador o un aceite de acabado o un producto de acabado, un serum, ¿vale? Os digo, 15 días macerando en un sitio oscuro, con el bote cerradito y luego ya nos lo aplicamos. Bueno, pues lo que os decía, que si veis que os vais a quedar sin y en el... y no queréis estar sin haceros vuestro tratamiento de champú de cebolla... ¡Joder! Es que no... ¡Ay! Lo que podéis hacer es... ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! Lo que podéis hacer es a los gajos de cebolla que le quedan dentro, echarle un poquito de champú y utilizarlo como loción. ¿Vale? No va a hacer el mismo efecto, porque no va a desprender lo mismo, pero vais a aprovechar los juguillos de los cachitos de cebolla que queden dentro. O sea que... Mejor que nada, es. Vale. Vemos que ya va costando que entren, pero que no nos engañe, ¿vale? Porque esto ahora, con el bote cerrado, agitamos y esto baja, ¿de acuerdo? Hay que echarlo a tope. Cuanto más quepa, mejor. ¿Tiempo de actuación en el pelo? Pues si lo puedes dejar toda la tarde, mejor. O sea, esto yo lo he probado, lo llevo haciendo pues como más de dos años o así, y noto los efectos. Ahora, agitamos un poquito más. Luego iréis viendo que el champú se vuelve más líquido, ¿vale? Eso es normal. ¿Qué sensación os vais a tener cuando os apliquéis este champú? Pues vais a tener sensación de que os pica el cuero cabelludo, ¿vale? De que tenéis, de que algo está actuando y es normal. Uy, que pelo, por favor. Es que ya me toca ya hacerme algo en el pelo. Como os decía, el tercer remedio es el último que yo he descubierto, bueno, no lo he dicho pero lo digo ahora. Es un descubrimientazo, lo puedes utilizar aunque tengas el pelo graso, lo puedes... Yo, esto es que no me hacen falta mascarillas con esto, de verdad, o sea, no me hacen falta, no le necesito. Con el aceite de coco y la miel y canela no me hace falta, de verdad. O sea, es que es una pasada. Me encanta. O sea, es maravilloso. Y es esto. Aceite de coco. Yo le compro en Mercadona. Valen 4,50€ y viene 450ml. Este es el segundo bote que gasto y maravilla del señor. Ya os digo que aunque tengáis el pelo graso, no pasa nada. Tú te lo puedes aplicar. Lo único que tienes que hacer es aplicártelo antes de lavarte el pelo, lo dejas actuar y ya está. Forma de aplicación. Os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Quitamos la tapa. Abrimos la tapa de seguridad. Mira que bien nos he quitado. Esto... ¿Vale? Y ahora cogemos un poquitito de esto que se derrite con el calor, o sea, con el calor de las manos. Me hacéis que tengo ya un cachito. A nada que lo frote. Queda ahí esa cosita pequeñita de ahí que no se ha desecho. Y lo aplicamos en el pelo. Después vamos a tener un peine específico para esto. Porque hay que extenderlo y para que el aceite empape todos los folículos pilosos o todos los folículos capilares, como lo queréis decir, ¿vale? Folículo piloso, folículo de pelo, folículo capilar, lo mismo. Pues simplemente eso. Lo vamos a peinar. Yo ahora no porque voy a utilizar la mascarilla de miel y canela. Vale, deciros que para todas estas cosas como el champú de cebolla, el aceite de coco, ya sea solo o con la mascarilla de miel y canela, y para la mascarilla de miel y canela sin aceite de coco o con aceite de coco, nos van a hacer falta dos cositas, ¿vale? Un gorro, si no tenéis de ducha o de tal, este de piscina, ¿vale? Y esto. Con esto hace efecto calor y se activa muchísimo antes todo. ¿Vale? Ahora, si tenéis mucha cantidad de pelo, también podéis utilizar una pinza para recogerlo, ¿vale? Una pinza, una goma, lo que queráis. Lo que a vosotros os sea más cómodo. Bueno. Pues ahora ¿qué haríamos? Simplemente volvemos el pelo hacia el lado que nos falta. ¡Ey! Que se me olvidaba. Vale, vamos a ponernos nuestro gorro y como tengo una bolsita de plástico que he cogido de la zona de las flutas en el Mercadona, vamos a ponernosla, ¿vale? Así. Tiramos un poquitín de los asas y nos las atamos. Si lo queréis hacer por detrás, por detrás, pero vamos, yo me encuentro más cómodo haciéndolo por delante. Ya me iba yo sin explicaros todo. Oye. De verdad, Tabea. De verdad. Vale. He estirado otro poquitito más para poderle dar otro nudo. ¿Esto por qué lo hago? Para que así luego el otro gorro no se manche tanto y sea más fácil de lavar y además el efecto termo sea mayor. Bueno, pues aplastamos para que salga el aire por la zona de las rejillas. Dejamos que quede todo bien cubierto. Metemos los pelitos que puedan estar asomando por ahí. ¿Vale? Sobre todo en la parte de abajo de la nuca, que son los más así, los más rebeldes. Y lo ponemos así. ¿Vale? Ahora, cogemos el gorro. Si no tenéis gorro con esto y esta ya valdría, ya empieza a hacer efecto termo. ¿Vale? O sea, que no os preocupéis. Nos lo ponemos que cubra todo bien. ¿Vale? Como veis cubre todo bien. ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. Y ahora ya viene el divineo máximo de la vida, del amor y de la muerte. Nos ponemos el gorrito. ¿Vale? Y como dice mi padre, ya estás con todo el glamour. Y con todo el glamour de la vida, ¿vale? Nos vamos a hacer nuestras cositas por casa. O sea que ya estaríamos listas para que esta mascarilla haga su efecto. ¿Vale? Así que nada, que nos vemos muy pronto. Feliz semana, feliz, vida, un besazo. ¡Hasta pronto! Nos vemos pronto en el próximo vídeo, recuerda. Un rey galle va y va. Adiós.